Pero esto del contrabando de combustible es lo que motivó a la presentación de la ley o los cambios, la reforma a la ley de hidrocarburos, que ya se aprobó, ya también se va a publicar. Esto va a evitar precisamente este descontrol, porque otorgaron en el gobierno anterior más de mil permisos de importación de combustible. Entonces, ya nada más esa cantidad, imaginen lo que significa. Muchos se fueron eliminando, deben de quedar con unos 80 permisos, pero lo que queremos es que haya más control sobre el ingreso de combustibles al país y por eso va a tener mayor participación Pemex en todo lo que es la importación y la distribución de los combustibles. De eso trata la ley de hidrocarburos, para tener más control. Y por eso también es que se tomó la decisión de que las aduanas pasen a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Defensa Nacional.